de este otro lado tengo alguna, acá estoy propagando un poco de musgo solo que esta un poco seco voy a aprovechar y le voy a poner un poco de agua si tengo otros hijos de darlintonia algunos cefalotus si que están pequeñitos pero van muy bien tengo esta tengo esta otra semillas sembradas de pingüicula lusitánica hay un montón ahí y todo esto que se puede ver acá voy a hacer una toma así rápida son los esquejes de raíz de la drosera regia todos están en perfecto estado y al fondo vemos las nepentas que compre que les mostré en los otros videos resultaron ser otro tipo de especie algún cruce que no tengo ni idea que será pero pues ahí están muy bonitas entonces esas son las como podemos ver incluso hasta se esta trepando ya donde esta la lampara bueno pues ahí están correctas y muy bien van creciendo excelentemente como siempre las tengo con el humidificador y pues ahí van creciendo muy muy bien y llegamos a a la habitación más grande donde tengo pues toda esta cantidad de plantas voy a ir a mostrar voy mostrándoles un poco empezando desde las las que nepentas que yo en el otro video les dije sarracenias por ahí me empezaron a escribir que le dijiste sarracenias a las nepentas y no sé qué si me equivoqué digo yo es un vídeo sobre errores y el primer error que cometo es llamarlas de otra manera pero bueno no importa acá tengo esta selva es una nepentas luisa green perdón está sacando jarros por todo lado acá hay otro acá hay más acá hay más allá está creciendo otro y así sucesivamente lo que pasa es que como yo les digo y les he repetido ya varias veces yo tengo mis plantas en un tercer piso de la casa entonces ha crecido ha crecido ha crecido ha crecido ha crecido hasta llegar el techo y ahí se quedó porque desde ahí no puede seguir creciendo entonces ya esas hojas están pues en mal estado obviamente lo mismo está pasando allá y eso no sólo le está pasando a esta luisa green sino también a mi rebeca soper que también tiene unos jarros muy lindos y están muy hermosos esos jarros los voy a dejar ahí está sacando la verdad es que ya no sé ni diferenciar porque esta es de la esta es de la rebeca soper pero ya se cruzó por acá con la con la con la luisa green y mejor dicho por acá están sacando otro tipo de jarros si los pueden apreciar son diferentes estos son jarros oper si lo mismo como este es extraño es un jarros oper con un jarros lower si se dan cuenta el jarros lower tiene estas vellosidades en la parte como ventral de la hoja y el otro jarros no si el otro jarros no las tiene entonces cuál es la diferencia entre uno y el otro aparte pues del tamaño este jarros este se ocupa de cazar insectos rastreros como por ejemplo hormigas arañas o cualquier cosa que se trepe en ellos este otro se encarga de atrapar insectos voladores como de pronto algunas mariposas o algunas bueno se me fue el nombre mariposas o insectos que vuelen si algún grillo de pronto algo que pueda llegar hasta ellos y bueno así van estas nepentes de este lado se preguntarán cuántas nepentes tengo en este momento ah se me olvidó pues esa es una ventrata si también hasta ahora se está adaptando porque esta si ha sufrido bastante la pobre ahí está sacando nuevos jarros pero ya está creciendo ya está sacando otro jarro acá bueno en fin tengo acá tres en la otra habitación que les mostré tengo dos serían cinco y tengo las otras tres que están en el pequeño invernadero serían ocho ocho tenía una vical carata pero obviamente al ser una planta lowland no la no la podía tener acá en la casa tenía que darle unos requisitos de cultivo muy estrictos y la verdad la planta no resistió se estaba muriendo y preferí venderla entonces tengo ocho nepentes digamos que diferentes no tengo más de todas formas por espacio como siempre les digo no puedo tenerlos acá están como las plantas que la verdad ni les presto cuidado atención acá tengo una escarbaru otra capensis que de hecho tiene arena por eso está así bien fea esta es la que les iba a mostrar esta es la trocera vinata multifida de raíz y miren cómo está de grande si recuerdan el vídeo ese bueno pues esta es la más grande de todas pingüicolatina una pingüicola adelae más pingüicolatina acá es un acá es digamos que unas groseras o el red pero pues están en la súper mala no se adaptaron y le presté atención acá hay más groseras otra tina más groseras acá tengo la 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 que la ahí se me olvidó el nombre esta planta bueno recuerdan que yo les mostré la otra vez esta planta en un en un que en un vídeo pues resulta que también cometí el error de ponerle arena de esa arena blanca todas las plantas que le puse esa arena blanca sufrieron bastante esta se está recuperando como pueden ver todas estas eran las flores obviamente pues hay unas secas y tienen que secarse lo normal pero pues ya está sacando nuevas flores acá sí entonces así va no ha colonizado como yo pretendía toda la materia por la cuestión que les digo de la arena pero pues ahí va listo para que tengo más utricular ya esa es utricular ya dicotoma como la que tengo el otro lado sólo que esta está sembrada de otra manera sí pero ahí está acá tengo las primeras carabarut que sembré están en la inmunda pero bueno ahí van ni les presto atención como les digo hay plantas que ni les estoy prestando mucha atención por este lado tengo sarracenia scarlet bell que está pues grande la mayoría de ellas está hibernando ya está empezando la hibernación para ellas pues por ejemplo la minor está también ya hibernando unas barbapapas que también están en la misma esta es la más grande de todas las plantas recuerdan el vídeo donde yo estaba sembrando unas semillas de sarracenia bueno pues esta es la más grande que yo les puse un osmocote sabes pues así está genera una colonia grandísima y está muy bien acá tengo yudatis super y esta es mi sarracenia leucófila tarnoc que está enorme y está muy bonita está sacando buenas trampas alguna la seca acá tengo por otro lado mi darlintonia que la darlintonia digamos que yo tengo una un pensamiento y es que ella está digamos esta es la planta madre por llamar de alguna manera y estaba revisando y acá acá no sé si se alcancen a ver hay un hijuelo por acá hay otro por acá hay otro no sé si se alcanza a notar y por acá hay otro sí y acá hay otro que me toca hacer con ella me toca cortarle cuando crezcan un poco más cortarle esos esos vástagos es decir esos hijuelos porque debilita mucho la planta eso me pasó con otra que estaba grandísima y se debilitó mucho porque no dejé que se no sea no le quite esa carga de encima bueno de este otro lado tengo también otra composición de pingúculas esta pingúcula que vemos acá es rectifolia por el marginata tenemos una marciano por el otro lado de rotundifolia creo y por el otro lado crezco es una ciclo secta pues ahí va y digamos que algunas personas pensarán que que por el hecho de tener algo de conocimiento de plantas pues todas las plantas se me dan y no la verdad es que no a mí se me mueren muchas plantas también cometo muchos errores o sea yo estoy aprendiendo el igual que todos nosotros si al igual que todos ustedes perdón yo estoy aprendiendo del cultivo de todas estas hermosas plantas todas tienen requisitos diferentes por todas me toca estudiar bastante por cada una de las especies hay unas que no se me dan otras y se me dan perfectas y hay otras que nada más contraerlas acá ya se mueren entonces no se preocupen tanto por eso cada vez que compren una planta estudien mucho sobre esa planta que compraron pregunten cómo eran las condiciones que tenían cuando ustedes la compraron sí porque a veces uno compra una planta que está en invernadero o está en un vivero y la trae a la casa tiene otras condiciones y la planta apenas llega a la casa parece que se muere o no se adapta y empiezan a preguntarme qué le hago para que sobreviva o qué le hago para revivirla no ya una planta que ya definitivamente no tiene nada por hacerle es decir que ya está en malas condiciones ya ahí es muy poco lo que toca hacerle sencillamente digamos en el caso de la grosera lo único sería hacer esquejes de raíz que sería lo único para propagarla de resto es muy difícil hay unas que se salvan hay otras que no bueno y después de ese paréntesis pues le voy a seguir mostrando acá tengo más pingüiculas hecerianas 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 esta las vendo mucho por eso saco bastante acá tengo sarraseña barbapapa acá tengo una sarraseña purpúrea acá tengo filiformis si grosera filiformis pero está verde tengo más groseras algunas sarraseñas acá tengo más sarraseñas es un mix de sarraseñas no tengo ni idea que estará sembrado ahí porque sembré fue unas semillas jardinera es la palabra que yo les iba a decir al otro lado es una jardinera de grosera vinata digamos que típica normalita de este otro lado tengo más sarraseñas más sarraseñas yudatitzoper chudatitzoper esta también es una sarraseña purpúrea como yo les he dicho a mí las plantas carnívoras que más me gustan son las pingüiculas entonces es eso otra composición de pingüiculas hay de todo ahí si esta neovolcánica está hermosa si hay de todo acá está tomando una coloración muy bonita pero están entrando en hibernación porque en esta ventana me toca dejársela abierta para la darlingtonia pero al mismo tiempo me afecta la temperatura a otras plantas inclusive recuerdan que les hablaba una vez de las groseras de las groseras espatulata bueno esta es lo que les decía ellas como que se retraen como si hibernaran si se dan cuenta sí pero después de un tiempo vuelven y rebrotan ahí cualquiera digamos iniciando diría ya está muerta la planta pero la verdad es que no de pronto no les va a mentir de pronto esta que les estoy señalando acá con esta sí creo que está muerta pero las otras no entonces ahí la dejo así estuvo un tiempo está acá y miren otra vez volvió a coger ese color acá tengo más el carvarú allá sembré unas semillas no recuerdo ni que se lo sembré en mayo a ver si se alcanza a ver allá es muy difícil esperen hacer un poco no sé si se alcanzó a ver bien la toma pero bueno ya tengo más esta es cita china verde bueno qué pasa es que también tiene arena si se dan cuenta entonces eviten comprar sustratos donde no deben comprar sustratos donde no venden sustratos las capenses que no pueden faltar acá hay otras capenses que ya me da hasta pena mostrarles eso siempre y esta es el esqueje de grosera regia más grande que tengo se dan cuenta está creciendo perfecto voy a traer todos los esquejes del otro lado para este para esta zona porque acá veo que crece mucho mejor esto no se me puede olvidar el nombre de stilidium dios mío stilidium stilidium allá está la otra que les acaba de mostrar acá tengo a bueno eso es una cosa que les quería comentar siempre me preguntan por qué sólo saco vídeos de roseras porque sólo saco vídeos de pingüícolas o cosas así porque no sacas de diona ellas porque no sacas de lo que sea porque es que diona ellas no tengo miren la más grande que tengo es esta y es que acá no se me dan en serio acá en esta casa no se me dan las diona ellas me tocaría hacerles un cuarto que tenga un poco más de temperatura pero no acá sólo tengo una spider acá tengo una típica que está en la mala acá tengo otra típica también que está en la mala esta es la única típica que va mejorando y tengo una bohemian garnet pequeñita ya por eso yo ni siquiera compro esas plantas pero bueno vamos en orden entonces les estaba mostrando la regia las las capensis acá está la stilidium la spider y acá tengo otras arasemias que ya están creciendo también son de semilla de las que ven en aquella ocasión si haya otra pingüícola más pingüícolas esta que está acá ya yo les mostré en el primer vídeo fue mi primera grosera capensis y todavía está viva hace como unos tres años y medio más o menos y está todavía perfecta esta no por el contrario ya les mostré en el anterior vídeo porque tiene arena y todas las que tienen arena se me murieron entonces acá también más barba papas acá tengo una tricularia alpina que está muy linda acá tengo una tricularia blanchetti y acá tengo una calisifia que ya me está sacando un tallo floral acá acá pues esto es que al principio sembraba semillas como lo que cayera y acá terminaron vinatas, espatulatas y capensis en una sola matera acá vemos más sarracenias, otras sarracenias de semillas que está grande si acá tengo una pingüícola gigantea alba creo esa es una pingüícola nadrosera capensis o el red que es la única si se dan cuenta pues yo no tengo más de esa no es como estas otras y yo pienso para en mi opinión que esta es mucho más delicada que las otras trate de sacar miren acá se ve una pequeña pequeñita abajo si la ven traté de sacarla en otra matera y se murió acá tengo más grosera filiformis acá tengo una no fue el nombre de esta es una vinata una vinata variadico toma extrema es muy grande es muy grande si es muy bonita también tengo también filiformis roja que se me estaba muriendo y le cambié el sustrato y ya está otra vez volviendo a la vida tengo grosera nidiformis acá nidiformis que tengo que cambiarle ese sustrato que más les muestro más sarracenias acá vemos esa grosera fullback que está en el terrario fueron las únicas que sobrevivieron ahí les tengo tapadas pero tampoco les boto mucha corriente a eso acá vemos adelaez toda esa cantidad de adelaez vemos acá autricularia sandersoni vemos una pequeñita sarracenia daniel ruth por wilton creek debe ser muy linda pero toca esperar a que a que crezca más acá hay una siembra de olred de capensis olred acá hay otra siembra de capensis olred y más capensis por todo lado de esto si y entonces ustedes se preguntarán por qué yo cultivo todas las plantas o les doy las mismas condiciones a todas porque todas estas que estén acá aunque la mayoría tengan algunos requisitos en particular se pueden cultivar igual y terminando en la habitación en la que empecé este vídeo pues me despido de ustedes no sin antes pedirles por favor que se suscriban al canal que me regalen un like si este vídeo fue de su agrado y si tienen dudas como siempre dejen en la caja de comentarios caete comentarios perdón y nos vemos en una próxima ocasión para seguir conociendo este maravilloso mundo de las plantas carnívoras esto se los voy a mostrar en otro vídeo chao y y y y y y y y y